Para esta receta, aquí tengo cuatro latas de atún. Puede ser de aceite o de atún en agua, como tú gustes. Las mías son atún en agua. Aquí también tengo lo que son tres jitomates o tomates rojos, como tú los conozcas. Tengo unas ramitas de cilantro, como puedes ver aquí picadas. Un cuarto de cebolla picada. Se lo incorporaré. Y por último, chile jalapeño, finamente picado. Se lo estaremos incorporando y revolvemos. Aquí tengo media taza del jugo de limón. Se lo vamos a incorporar. Una cucharadita de sal. Y revolvemos. Bueno, y pues aquí tenemos lo que es nuestro ceviche de atún. Recuerda que si no te gusta algún ingrediente, lo puedes omitir. Lo puedes servir con galletas saladas o tostadas. A mí en lo personal, me gusta con tostadas. Y este fue el video de hoy. Y antes de despedirme, te invito a que le des like a este canal. Te suscribas a mi canal. Y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video.